esto comienza con una niña a punto de ser lobotomizada y tal vez se pregunten pero qué chingados es una lobotomía les explico más adelante mientras la pobre mucosa trata de liberarse el carnicero les dice a los padres que es un procedimiento bien simple y que ella sólo sentir un ardor mientras el huevo mandilón del progenitor realmente parece no querer que le metan esa barra de hierro por un ojo a su hija para revolverle el cerebro la madre parece bastante tranquila y convencida de que es lo mejor es por eso que el mandilón no le evita a pesar de que no quiere que le hagan eso ella dice que quiere irse a casa pero el carnicero la manda a sostener la babosa suplica al padre pero sabemos que es la mujer quien manda toma el orbitoclasto y les explica a los padres que le meterá eso en el ojo izquierdo y dará golpes con un martillo hasta llegar al cerebro ahí lo hará girar él dice que la mocosa quedará como nueva la niña vuelve a llamar al papá pero esta no la salva nadie tal vez se pregunten cuál fue la razón de que la lobotomicen volvamos al pasado ella juega en su cama la cosa es que su padre la escucha y la manda acostar le gustan los alienígenas y ve programas con esa temática la despiertan ruidos que vienen de la puerta sale de la cama y se dirige con una linterna hacia allá es su hermano les adelanto él está muerto lo abraza y le pregunta que por qué está ahí ella le dice que debe irse ya que si lo ven sus papás habrá problemas él menciona que nadie lo sabrá pero ella explica que la última vez la castigaron por una semana le dice que nadie sabe que escapó del hospital que nadie sabe que está ahí entonces él le informa que vino a buscarla le explica que vendrán por ella y le chuparán el cerebro que tomen sus cosas porque se irán ella le pregunta que si tomó sus medicinas pero él se molesta y le dice que ella no es un maldito doctor no quiere irse y él le muestra su rostro desfigurado dice que esas cosas le hicieron eso y que su cuerpo se está pudriendo y que vendrán por ella pero la enana insiste en quedarse entra un bicho y él le dice que ya es tarde para escapar se mamo se despachan al hermano tengo miedo ya valió madre pero la desgraciada mocosa se defiende y lo golpea su madre grita y ella entra en un trance a quien golpeó fue al papá esa es la razón por la que le meterán esa barra de metal por un ojo el huevón quiere detener la vaina pero la mujer lo manda a sentar y le dice que es eso o la mandan lejos como hicieron con el hermano y menciona que eso salió muy mal de lo que podemos entender que el hermano se escapó del psiquiátrico o hizo algo grave y murió para mí está muerto esto se va a poner feo diablos termina y los padres van a ver la pequeña zombie la imbécil de la madre se sorprende por como le quedó el ojo no sé que parte de que le meteran una barra de metal por el ojo izquierdo a la hija no entendió el papá le habla pero ella no responde la madre le dice al doctor que ella nunca fue la misma desde el accidente del hermano por eso supongo que él guindo los tenis el revuelve cerebro le dice que pasará un día o dos antes de que ella pueda comunicarse otra vez él promete que ella ya no tendrá más fantasías y que no será violenta la lleva al auto y una vez ahí vuelve a alucinar con el hermano que le dice que jamás se podrá deshacer de él ¿qué pasó aquí? se preguntarán la niña sufre de alucinaciones y aunque medicamentos, drogas, alcohol, tumores o lesiones cerebrales además de trastornos como la demencia, bipolaridad entre otros pueden producir alucinaciones aquí nos quedamos con la esquizofrenia ya que su hermano fue recluido en un psiquiátrico probablemente por eso y eso la hace 10 veces más propensa a presentar el trastorno además presenta un cuadro clínico encabezado por alucinaciones, paranoia y delirios muy joven para la demencia, muy estable para la bipolaridad demasiado supervisada para el uso de sustancia y el padecimiento del hermano hace que descarte lesiones o tumores además de que su consanguíneo presenta la alucinación como el punto de enfoque en el intercambio que mantuvo con él bueno la interacción que ella alucinó ¿qué es la lobotomía? básicamente era abrirte dos agujeros en la frente que perforen tu cráneo y permitan llegar a tu cerebro e inyectar alcohol en tu lóbulo frontal más adelante se utilizaba un picahielos para meterlo por tu ojo apuntar a tu cerebro y empujarlo hasta que se tope con una capa delgada de cráneo ahí empezaban a golpear con un martillo hasta romperlo y así el picahielos entraba en contacto con la zona frontal de tu cerebro y lo movían de lado a lado para raspar y tal vez te preguntes para qué carajos le harían algo así a alguien utilizada en principio para disminuir la intensidad y la frecuencia de los síntomas de algunos trastornos psiquiátricos graves más adelante sería utilizado para eliminar comportamientos no deseados socialmente como problemas de conducta en niños o adolescentes desobedientes para curar la homosexualidad llegó un tiempo que hasta por dolores de cabeza recurrentes o si te sentías triste puff, lobotomía y no hace tantos años la última que se practicó fue en 1967 las consecuencias como muestra el relato la niña sigue alucinando porque no curaba una mierda sino que zombificaba a las personas algunas perdían el habla, la empatía, la capacidad de razonar y se cagaban y orinaban encima dificultad para tomar decisiones los que no morían en el procedimiento, claro era como volver una persona retrasada mental perdón, discapacitado intelectual Damián, ¿qué vas a hacer? ¡Voy a partir el banco! ¡Querer es poder! Damián, déjalo ya, tío ¡Espera! ¡La clave es creer en uno mismo! Tío, te estás haciendo polvo, déjalo ¡Fracasar es no intentarlo! ¡Se te ha ido la olla! ¡La clave del éxito es la perseverancia! ¡Déjalo, tío! ¡Cuanto más lo intentes, mejor lo harás! ¡Nunca abandones porque estás más cerca del éxito de lo que piensan!